Si, te envían, yo iré, yo iré Wow, Can Raymond Así La mesa es mucha, hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden, viven sin dirección Pagan como ovejas sin pasto En mi aquí, envíame a mí En mi aquí, envíame a mí Oh, yo iré por aquellos que pagan sin En mí, envíame a mí, yo iré En mi aquí, envíame a mí En mi aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que pagan sin En mí, envíame a mí, yo iré Oh, yo iré por aquellos que pagan sin pasto En mi aquí, envíame a mí En mi aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que pagan sin En mi aquí, envíame a mí, yo iré En mi aquí, envíame a mí, yo iré por esos que pagan sin pasto En mi aquí, envíame a mí, yo iré por ellos En mi aquí, envíame a mí, yo iré por ellos ¡Gracias!